Buenos días, seguidores de Diario Extra. Nos encontramos en el sector de la Floresta 2, en el Guasmo Norte de Guayaquil, donde la noche de este lunes 29 de abril se registró un hecho violento. Varios sujetos a bordo de un vehículo negro llegaron hasta esta cancha donde estamos ubicados y atacaron a bala a varias personas. De acuerdo a la información que nos ha proporcionado la policía, estos criminales utilizaron armas de fuego tipo fusil producto de este hecho violento registrado aquí en el sector de la Floresta 2. Tres personas resultaron heridas de bala. Una de ellas lamentablemente falleció. Entre los dos sobrevivientes de este ataque está una señora de 39 años y un adolescente, quienes permanecen hospitalizados. Ellos se encuentran en una casa de salud del puerto principal. Este hecho se produjo aproximadamente a las 21 horas con 40 minutos exactamente en el sector de la Floresta 2, en el sector del Guasmo Norte de Guayaquil. Este sector pertenece al distrito sur, el cual luego de San Borondón es la segunda jurisdicción con más muertes violentas de la zona 8, la cual está conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón. En este momento estamos mostrando los orificios que han quedado tanto en las paredes como en las puertas producto de este ataque a bala perpetrado por sujetos que llegaron a bordo de un vehículo de color negro. Según nos contó la policía y moradores, fueron alrededor de cuatro hombres que se acercaron hasta esta cancha donde habían varias personas a esta hora de la noche, aproximadamente a las 21 horas con 40 de este lunes 29 de abril. Estos hombres atacaron a todas las personas que estaban aquí en esta cancha. Aún no se conoce si habría algún banco direccionado o si fue un ataque no dirigido. Pero lamentablemente producto de este hecho violento, una persona falleció y otras dos resultaron heridas. Entre los heridos está una señora de 39 años y un adolescente quienes se encuentran asilados en una casa de salud.